Para mí es un honor presentar la charla que este mes estaba a cargo de Estamos Salud a un maestro que es muy querido, el doctor Tomás Mendoza, es un médico muy reconocido. El doctor, voy a hacer una breve remembranza, un resumen de todo su currículum. Él ha sido un médico graduado en la Facultad de Medicina de la Escuela Paulista de Medicina. Él ha sido fellowship en San Francisco y ha sido fellow del doctor Artur Lampolki y del doctor Alan Scott. Fue fundador y es presidente de la Sociedad Brasileira de Ostalmopediatría. Es expresidente del Centro Brasileiro de Estadismo. Es fundador de la Sociedad de Ostalmopediatría de Latinoamérica, SOPLA. Él es fundador del sector de esclavismo y de la Asociación de Asistencia de la Crianza Deficiente, donde fue responsable por 20 años. Es médico colaborador voluntario por más de 40 años del sector de esclavismo y ostalmopediatría en la disciplina de Ostalmología y Ciencias Visuales de la Universidad Federal de San Pablo, donde fue responsable por la implementación y el desarrollo de la cirugía de estabilismo con estructuras ajustables, tópicas. Y viene entrenando a muchos fellows oriundos de todo Brasil y de toda Latinoamérica donde incluye. Fue presidente del consejo y director del Hospital de Ojos del Club de Leones con carácter filiántropo en Tacoalichinga. Y también hace parte de muchos hospitales como consultor del Hospital Israelita Albert Einstein, del Chiro Libanés, del Hospital Paulista. Y entre otros, aparte de ser un maestro, él ha desenvuelto mucho, ha desarrollado muchas partes en lo que es la parte biomédica, donde ha desarrollado materiales quirúrgicos y por uno de los que más es conocido, es por ser el creador de la pinza para aplicación de votos, es conocida como la pinza de Mendoza. Además es responsable y creador de muchas nuevas técnicas quirúrgicas. Actualmente el doctor Tomás Mendoza sigue como tutor en plena actividad en muchos trabajos de investigación, sigue orientando residentes y felos, participa en congresos y bueno, en especial es un gran maestro, una persona muy buena y que sigue tutoriándonos a todos sus alumnos, no solo como maestros, sino como un padre. Yo le agradezco mucho que a pesar de todo lo que está hoy enfermo, bueno, pues en un postoperatorio nos acompañe. Un gusto doctor, Tomás, tenerlo aquí. Pero hola, muchas gracias por sus amables palabras. Para mí es un honor tan grande, una felicidad tan grande estar aquí hablando con los amigos de Perú y que yo me olvidé del problema para hacer lo mejor que pude para poder mostrar algo a ustedes. Hoy vamos a hablar de los músculos psicoverticales, principalmente de los ombligos. Vamos a hablar de algunas curiosidades, algunas peculiaridades y algunas opciones quirúrgicas para los ombligos. Perdón, pero los testos están en inglés porque ya estaba así, era muy difícil, no había tiempo útil para poder encartellar. Bueno, espero que me perdonen. En esta presentación nos vamos a presentar algunas características, primero del ombligo inferior, que son relativas a su anatomía peculiar, su diferente función, el manejamiento, la conducta en diferentes desvíos verticales, padrones alfabéticos, y algunos pensamientos relativos a su relación con el recto lateral y el recto inferior, así como el parpado inferior en cirugía de estragónica. Toda la anatomía del ombligo es conocida hace mucho tiempo. Aquí hay una vista lateral de la órbita, donde se sacó una parte del recto lateral, y se puede ver el ombligo superior aquí, su tendón, y aquí el ombligo inferior. Aquí hay una visión frontal de la estructura. Mira que todos los músculos tienen origen en la parte posterior de la órbita, alrededor del anulo de zinc. El único que no tiene este origen es el ombligo inferior que nace en la cruz del saco lacrimal, en la parte anterior de la órbita, y aquí está un ombligo inferior, no un dibujo, pero arriba, durante una cirugía, donde se ve la importancia y la belleza, yo diría, de este músculo. A ver, una curiosidad. Este es un dibujo, un esquema de la anatomía del ombligo. Aquí, de la misma fonte del mismo libro, hay un dibujo también con la órbita y los músculos. Perdón por la calidad, que no está tan buena, después explico por qué. Y aquí la visión, de luego, vista por detrás. La primera cosa que llama la atención es que el ombligo inferior está exactamente por encima de la mácula. Su inserción es esta. Lo curioso es que esto, yo tengo un libro que fue editado en 1936, hace más de 85 años, que la anatomía del ombligo es sabida y es conocida. O sea, no es nada nuevo su anatomía. La curiosidad también es importante que la primera cirugía del ombligo, hecha en 1841, fue hecha para miopía. No sé por qué que pensaban en esta época. Pero la cirugía muscular para corrección de estrabismo, en una parálisis de cuartos, empezó, fue hecha por la primera vez en 1885 y era hecha por la piel, o sea, acestaba el ombligo a través de la piel, próximo al nariz, y se hacía una incisión, se hacía una miotomía del lado medial del ombligo inferior. Perdón, yo estoy me atrapalando aquí, comiendo. Es que la mano izquierda no está tan buena. Bien, esto. No sé qué pasó aquí. A ver, con la derecha. No. Bueno, volvió. El músculo oblicuo inferior es un músculo diferente de todos los otros. Todos. No hay prácticamente nada en común con los otros músculos, excepto por el tejido muscular que es del niño. Pero es el músculo más curto. ¿Bien? El único que se vigila en la parte anterior de la órbita y se dirige hacia atrás, hacia posteriormente. El único que tiene prácticamente, no tiene tendón, que en la cirugía de oblicuo sabe que no hay tendón allí. Es un tendón prácticamente virtual, tiene menos de un milímetro. No es visible. Prácticamente el músculo está en la escra. Su inserción a escler está en la parte posterior al ecuador del ojo, en el polo posterior, y está exactamente encima de la mácula. Él tiene un feje, ¿cómo se llama? Un bando neurovascular que se insiere en su cuerpo, en el medio del músculo. Y esto es fundamental para determinar su acción, como veremos próximamente. Esto fue descrito por Stager Jr. en hace casi 30 años ya. A su acción vertical, con elevador, puede ser fácilmente revertida, modificando su exerción. El músculo es elevador porque está inserido por detrás del ojo, por detrás del ecuador, la parte posterior del ojo. Si se pone el músculo a parte anterior, de nuevo, la situación cambia totalmente. Su innervación es peculiar, es el único músculo que no tiene un branch, un ramo de nervios, solo para él. Su ramo es una subdivisión del ramo que pasa del ojo. Deja el reto inferior para alcanzar el oblicuo inferior. Por eso que la parálisis isolada del músculo oblicuo inferior es prácticamente imposible de iniciar. Muchas veces se ve algún caso de descripción de parálisis de oblicuo inferior, pero es es muy raro, muy raro. Y es el único músculo que hace contacto con dos otros músculos, con el reto lateral y principalmente con el reto inferior a través donde hay una estructura del ligamento del óptimo. ¿Cuáles son las acciones del oblicuo? La hiperfunción primaria, la overaction primaria del oblicuo es casi siempre bilateral. Es muy difícil que haya una hiperfunción primaria del oblicuo, yo quiero decir, no secundaria al parálisis del oblicuo superior. La hiperfunción primaria del oblicuo superior es casi siempre bilateral. Cuando no es bilateral, si uno tiene un poquito de paciencia, espera un poquito más pronto, aparece el otro. Cuando un ojo sea en un ojo o la fusión es pobre por un problema en un ojo o en los dos por falta de de las estructuras cerebrales de fusión, cuando la fusión es pobre, sea en la congénita o sea adquirida, por ejemplo, en un ojo que pierde visión por un trauma, por una molestia, por cualquier cosa, es común que el oblicuo inferior se torne hiperativo con o sin de bebé. esa hiperfunción primaria es diferente de la hiperfunción secundaria que sigue la parálisis del oblicuo superior. Otra curiosidad del oblicuo inferior es que cuando la parálisis del oblicuo superior es unilateral, casi siempre, casi 100% de los casos, hay una hiperfunción del oblicuo inferior, punto. Pero cuando la parálisis es bilateral, no hay esa hiperfunción de ninguno de los oblicu inferiores. El cuadro está más abajo con la falta de acción del oblicuo superior, pero el oblicuo inferior no es hiperfuncionante cuando la parálisis es bilateral. Al mismo tiempo, puede haber una hiperfunción del oblicuo inferior y una hipofunción del oblicuo superior simultáneamente sin paralisia del oblicuo superior. No, 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 perdón. Después, bueno, eso ya hablamos, la secundaria, la hiperfunción secundaria depende de la paralisia del oblicuo superior. La avaliación de la hiperfunción dos cosas son muy importantes. Vamos a ver algunos videos y algunos diapositivos más adelante donde se explica bien lo que es la hiperfunción del oblicuo inferior, pero cuando hay una hiperfunción verdadera del oblicuo inferior, hay un imbalancio, un desequilibrio de las fuerzas verticales en adusión, o sea, si el oblicuo inferior es hiperfuncionante, tiene que haber una hipertropia del ojo que está adusiendo, o si el foro es fijador, una hipotropia del ojo que está adusiendo, o sea, siempre que hay hiperfunción verdadera del oblicuo inferior, tiene que haber un debido vertical en la terroversión. La avalación de las versiones es esencial, es muy importante saber para quién va a hacer una cirugía del oblicuo, lo que está habiendo, el imbalance, el desequilibrio entre el oblicuo superior y el oblicuo inferior tiene que ser bien entendido, por ejemplo, si uno tiene una hiperfunción del oblicuo inferior de más tres, pero el oblicuo superior está normal, al hacer una cirugía muy grande en el oblicuo superior, el cuadro va a se invertir, entonces, es más importante la diferencia, por ejemplo, si uno tiene un oblicuo inferior con hiperfunción de más dos, un oblicuo superior de menos dos, esta diferencia cuatro, sí, es más importante que solamente la hiperfunción. En muchos trabajos, sobre la cirugía del oblicuo, no se cita eso, pero es importantísimo. Entonces, lo que se hace con el oblicuo depende de este desequilibrio. ¿Qué acontece con el oblicuo inferior? Durante el movimiento del DVD, la desviación vertical disociada, es como si algunos músculos tuviesen un exceso de nervación en este momento. Por ejemplo, es posible que uno tenga un DVD de 30 diopitrías, pero cuando está sin DVD, los ojos están en la misma altura, no hay desvio vertical. O sea, es un impulso anómalo que cuando causa el DVD, hace la elevación del hilo. y durante el DVD, los dos músculos que están envolvidos en este movimiento, que están participando de este momento, son el oblicuo inferior y el recto superior. Bien, ¿cuáles son los movimientos de la DVD? La desviación es una elevación, esto es casi siempre, patógeno homónica generalmente, el ojo sufre una abducción y supraversión, o sea, el ojo va hacia cima y hacia afuera, y también el movimiento de extorsión durante la DVD. Pero olha que curioso, cuando uno trata la DVD, como antigamente era más común hacer el tratamiento de la DVD con una gran retroinserción del recto superior, la hiperfunción del ombrico inferior también se quedaba extinta, solamente con la cirugía del reto y el obrico inferior también se quedaba disminuida su función. Aquí es un cuadro clásico de anatomía que llama la atención, como ya vimos, es que el obrico inferior es el más curto, está enervado por un ramo de tercero, y su punto de enervación es 12 milímetros posterior a su excepción, veremos eso mejor en el Google en el slide, y es un músculo que es descrito que tiene elevación, introducción y abilación, sobre eso vamos a hablar ahora. La elevación causada por el ombrico inferior, el ombrico inferior es cuando está normal, es un elevador muy pobre, muy pobre, él solito, si no tiene el objeto superior para ayudarlo, no hace nada, entonces, esto es comprobado porque es observado que el ojo cuando está en abilación, cuando está hacia afuera, no tiene elevación ninguna causada por el ombrico inferior, mismo cuando hay una hiperfusión del ombrico inferior, sin los rectos superior, el ombrico inferior no hace nada en el DVD, y con la ciclotorsión, como se sabe el ombrico inferior, es un músculo estorsor, pero mira que curioso, cuando la hiperfunción es primaria, o sea, no hay una hipofunción del superior, no hay una parada del superior, no hay ciclotorsión, es una cosa bien establecida, eso ya hablamos, cuando la parada es bilateral, el ombrico inferior no se queda hiperfuncionante, y la hiperfunción primaria no causa extorsión, está bien, y enfraquecer un oblico por hiperfunción primaria también no causa inciclotorsión, o sea, es un músculo que es descrito como haciendo una extorsión, pero su cirugía no cuando no está muy comprometido el oblico superior, la cirugía del oblico no causa mudanza en la torsión del oblico. Entonces, la extorsión a mí me parece mucho más dependiente de la fraqueza del oblico superior, de su hipofunción y no de hiperación del oblico inferior. Entonces, lo más importante en torsión del ojo es el oblico superior. ¿Cuál es la fuerza de abducción del músculo? Teóricamente, por la análisis mecánica de su origen y de su inserción en la esclera, él debería ser un abdutor, pero no se ve abducción del oblico inferior en posición primaria. Esto es muy comprobado cuando uno tiene una paralelía solamente del recto lateral, no hay abducción cero, la abducción es cero, o sea, el oblico no es un abdutor en posición primaria. En downgate, la mirada hacia abajo, también el oblico no hace ninguna abducción. Cuando el individuo mira hacia cima, si el oblico, si hay una hiperfunción del oblico inferior, al enfraquecerlo se causa una tendencia, una mudanza hacia adentro. Pero si el oblico inferior está normal, como veremos más adelante, al enfraquecerlo no se causa ningún efecto en la mirada acima del exorcistro. Ser pendiente, ser ser endipity, es un termo que no es muy común, pero significa la casualidad, la descoberta de algún resultado por acaso. En este caso, vamos a hablar de cirugía de estrabismo en un paciente. Esto fue presentado durante un John Post Fellows Meeting, los únicos por un colega de México que tuvo la coraje de presentar este caso y que fue extremamente gracias por eso. En un niño se hizo una había dos crianças para ser operada, una con una hiperfusión muy grande de los ombros interiores y la otra no. Por un equívoco se hizo una miectomía muy grande del ombrito inferior de una crianza que no tenía hiperfusión del ombrito inferior. ¿Y cuál fue el resultado? Ningún. Ninguna cosa de mal acontecer. El paciente que tuvo miectomía no complicación más entonces es la primera vez que se hace la miectomía obviamente por un equívoco pero sin necesidad y que aconteció casi no hubo mudanza alguna. O sea el oblico inferior es considerado como un remanescente filogenético en comparación con el oblico superior en un músculo cuando está quietito cuando no está hiperfusionante es un músculo de muy poca importancia en la movimentación ocular. Yo que fui fellow de Ramposke hace más de 40 años yo me acuerdo del doctor Ramposke diciendo que si uno quisiera cortar su oblico inferior podría porque no habría problema obviamente se tiene que hacer eso los dos dos y como hablamos anteriormente hay esos tendencia a colapsar a disminuir el desvio divergente cuando el paciente está mirando hacia arriba si el oblico es hiperfuncionante pero si es normofuncionante no acontece nada entonces cuáles son las cirugías que se puede hacer en el oblico inferior son las cirugías enfraquecedoras las de mudanza en situación y las cirugías que serían fortalecedoras pero esas no son casi nada usuales de resección pleguamiento del oblico inferior no es muy raro que se haga alguna los procedimientos de enfraquecimiento son para corrección de la hiperfunción primaria corrección del padrón y son cuáles siempre obligatorios del procedimiento del oblico inferior cuando hay una parálisis de cuarto y cuando uno quiere transformar el oblico en un antielevador como en la DVD tiene que cambiar su inserción entonces aquí el mismo oblico inferior que vimos en inicio al contrario de los otros músculos una de las cirugías más comunes del oblico inferior es su extirpación en su miectomía uno puede hacer la miectomía del oblico inferior puede den el balo hacer la miectomía hacer una sutura en la cápsula de tenón para que el oblico no se grude no pegue nuevamente la esclera y en algunos servicios como en servicios de Canadá por ejemplo la miectomía es la cirugía de la única cirugía que se hace un oblico aquí esa diapositiva está muy buena no sé si se ve el apuntando aquí el oblico inferior aquí está el oblico inferior esta parte más anterior es la parte superior y aquí está esta parte que empieza inferior y acaba más temporal el borde es muy importante cuando se hace la cirugía del oblico inferior que el borde inferior o lateral sea respetado yo voy a mostrar más adelante porque entonces hace mucho tiempo casi desde siempre que yo hago la cirugía del oblico inferior con un punto cuando hace la retrocesión el desplazamiento posterior mismo la anterior son solamente puntos en la parte superior o ahora medial del oblico inferior en esta parte superior no se toca porque si uno adelanta eso va a causar una complicación aquí en esta fotografía está muy buena la visión de la vorticosas y aquí está un oblico inferior anterior como debe ser en esta parte más blanquecita es el retro interior y acá está una anterior del oblico al lado del borde temporal del retro inferior y el oblico inferior se queda casi como un gemelo del oblico del retro inferior entonces el oblico inferior como vimos en el caso que la cirugía fue hecha por engaño es un músculo que perdona mucho pero tenemos que respetarlo cuáles son las complicaciones de la cirugía el oblico inferior está muy próximo a la grasa a la gordura que retro bar que segura por la cápsula de tenón posterior si uno abre y hace el trabajamiento de la gordura para el campo operatorio y hay un poco de sangre es muy común que se haga una síndrome de adherencia del oblico inferior que impide la elevación del ojo una de las complicaciones más comunes es la complicación heterogénica cuando el cirugrano anterior no tuve la debida tensión no observó el oblico inferior sobre visión direta para hacer su cirugía es frecuente que se deje un feche una parte del oblico inferior intocada y eso mantiene la hiperfunción tan grande como si no hubiera sido tocada y una cosa que puede acontecer durante la cirugía de de reto lateral cuando se hace un avanzamiento o una resección de reto lateral muchas veces algunas veces raramente el punto de la resección puede pegar en la parte del oblico y hacerlo desplazar hasta del antifaz una figura en bota este es un cuadro así no es tan común pero se observan las veces que el oblico inferior fue desplazado hacia adelante durante la resección o preguamiento ahora más común del oblico del reto lateral entonces ¿cómo se evita esas cirugías? Se evita haciendo la cirugía sobre visión directa del oblico con mucho cuidado y otra complicación es la antielevación ¿qué es la antielevación? como vimos en el slide anterior aquí si esta parte lateral del oblico inferior es colocada muy para el lado temporal o muy estresada esta parte aquí va manifestar un cuadro como este del dibujo el ojo no consegue hacer elevación en abilación entonces parece que no hay corrección del oblico por ejemplo en la figurita encima el oblico inferior izquierdo el ojo izquierdo no está conseguiendo una elevación por eso parece que hay percunción residual del oblico inferior pero el problema en el ojo izquierdo el borde temporal del oblico inferior está limitando su elevación al contrario de los músculos retos la acción del oblico inferior y su respuesta a cirugía no son tan predisibles entonces la gradación de la cirugía no es tan acurada como una retroinserción de músculo retos se puede hacer de medio y medio milímetro 3.5 4.5 etc la cirugía de los oblicos yo la gradué en pequeña media o grande no hay tanta pero usando su anatomía es posible modificar su acción en un modo más creativo yo voy a mostrar un cálculo más allí aquí en un minutito que yo retorendo la parte anterior de la positiva no bueno Alex Cobb y Aptencoe fueron los que describieron por la primera vez la técnica de interiorización del oblico inferior entonces esta es la cirugía original en este caso uno ve que la la inserción del oblico inferior está un poco adelante de la inserción del reto inferior a mí no me gusta esta posición no hay necesidad de esto entonces por qué cómo funciona la cirugía para DVD del oblico inferior mira la anteriorización del oblico inferior era una cirugía para DVD no es una buena cirugía flaquecedora del músculo oblico inferior mucha gente hace una confusión cuando hay una perfunción muy grande del oblico inferior coloca al lado del reto inferior esta no es la mejor indicación la mejor indicación es una vamos a ver más adelante una retroinserción muy grande pero no adelantando su inserción esta hace 30 años el doctor Staggall jr. descubrió que hay un ligamento aquí un feche como se fala feche esche un cierre un cierre un cierre un 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 muscular sí hay hay estructura aquí que tiene ligación con la parte posterior de la órbita que hace con que esta parte del oblico inferior que esto funcione como una troclea o sea el oblico inferior él tenía su vector de fuerza en esta dirección que estoy mostrando con el apuntador pero cuando se hace la cirugía modificando la inserción la fuerza pasa a ser en esta dirección vertical solamente aquí el slide del trabajo de Stager donde se hace la sección de este y entonces el músculo así ahí va para adelante no se hace solamente para demostración entonces mira la anatomía del oblico inferior mirando el ojo por la parte de debajo si uno quiere hacer un enfraquecimiento muy grande del oblico inferior tiene que deslocarlo en esta dirección en dirección a su inserción se ve el apuntador se ve se ve uno tiene que deslocar en esta dirección entonces uno va a ver una retro inserción muy grande tiene que ponerlo al lado del reto inferior y cuanto más posterior más enfraquecedora está la cirugía cuando uno pega esta parte coloca aquí no es una cirugía tan enfraquecedora la cirugía enfraquecedora mueve el músculo en esta dirección ¿está bien? mira que la vea muchos hacen que el recuo máximo del obvio interior cuando se pone el músculo por sobre la vena vorticosa pero la vena vorticosa no es un dado anatómico muy importante no debe ser usado para esto yo creo que la parte lateral temporal del reto inferior es la parte más importante para hacer las medicinas entonces mira un más posible el reto inferior está en esta dirección 14 milímetros el máximo que se consigue bien y aquí nunca menos de 4 o 5 milímetros del borde temporal del reto inferior la cirugía de parques donde se hacía 2 milímetros para afuera 3 para abajo que fue la cirugía padrón del oblico inferior durante los años 70 80 era una cirugía enfraquecedora pero hasta cierto punto era una cirugía antielevadora porque el músculo se desplazaba anteriormente bueno vamos a hablar ahora del oblico superior y después más adelante hacemos algunas cirugías de los dos el oblico superior también tiene una anatomía única es el único músculo que pasa por una trocla que es una polía fija que modifica su acción una polía en física no promove multiplicación aumento disminución de la fuerza solamente mueve modifica la dirección del esfuerzo bien entonces la troca es la origen como para entender lo que hace el oblico superior se toma la troca como el punto de origen del movimiento entonces atrás de la troca está el músculo y la frente de la troca está el tendón entonces o el vector resultante el vector de fuerza del oblico superior depende de la posición del ojo en el momento de estímulo la inserción anatómica del oblico superior que es una inserción en abanico y de la disposición de las fibras del tendón y el resultado depende de la cirugía del oblico depende también de los otros músculos del ojo no solamente del oblico entonces las son descritas del oblico superior son intorsión depresión y abilación no entanto su rigidez evaluar su fuerza es evaluada en una posición de gnosis que es en adución y mirando hacia abajo este como se va a saber si un oblico está hiper funcionante o no perdón pronto pronto bueno aquí está el dibujo encima está el oblico superior cuando el ojo está abducido está mirando hacia frente está mirando adentro en adución entonces mira la acción del músculo se hace conforme esta esta flecha y esta zeta que muere donde está la fuerza del músculo parte de la tróclea que viene en esta dirección ¿está bien? pero mira las fibras anteriores están en una posición donde su mayor acción por su las fibras anteriores del oblico superior y las hacen un movimiento de mayor torsión y las fibras posteriores hacen un movimiento de más de abachamiento de depresión de los ojos ese esquema clásico para avaliar la posición diagnóstica del oblico superior aquí vemos que es para abajo aquí clásico este movimiento de los oblicos como se ve pero ¿qué pasa con el oblico superior es que es el músculo que tiene la inserción más variable en extensión en suposición el músculo que tiene la inserción más variable pero en un ojo normal los músculos conversan entre sí y y la cosa funciona muy bien pero cuando hay la parálisis del oblico superior los cuadros entre un y otro paciente son muy distintos por causa de esa variabilidad de la exerción entonces la posición diagnóstica como vimos en la fotografía anterior no es no es la indicativa de la acción del músculo simplemente si hay una hiperfunción o no mira cuando un paciente tiene una parálisis del tercer y los únicos músculos que continúan funcionando son el oblico superior y el recto lateral por lo tanto los el ojo va a quedar hacia afuera y hacia abajo y consecuente también esta es la posición de un paciente con una parálisis del tercer miedo por por lo tanto la acción del oblico superior es dependiente de la posición del oblico y su acción también depende de otros músculos mucho más que los otros músculos dependen del oblico en un paciente que tiene una parálisis de tercer es importante saber si tiene también una parálisis de cuarto en el mismo ojo ojo un grave traumatismo cráneo cefálico puede tener la parálisis del tercer y del cuarto para saber si uno mira pdf mira solamente el ojo que está paralítico el paciente mira hacia cima y hacia abajo cuando hay una tentativa de depresión del ojo uno ve una extorsión el oblico inferior está funcionando uno va a ver una extorsión del ojo paralítico en la tentativa de depresión este es un caso que gostaria de compartir con ustedes para que interese a un paciente con estrabismo de larga duración no tiene ninguna cirugía anterior y este el cuadro o sea el ojo izquierdo no va hacia abajo ni cuando está en adosión ni en abdución el cuadro reverso de eso durante mucho tiempo fue llamado de double elevator pausing o sea una parecida dupla de los elevadores pero aquí es un ejemplo muy típico de que si no hay un reto para ayudar en el movimiento el oblico tanto superior como inferior no hace depresión o elevación muy grande este es un paciente que durante la cirugía se observó que había una hipoplasia muy grande del reto inferior como si no existiera mira que interesante porque el reto inferior esta parte que está aquí esto es solamente el el feche vascular del músculo sin músculo y vuelta mira la irrigación permanecía normal pero músculo era muy chiquito casi sin acción o sea una aplasia prácticamente del oblico inferior y mira la cirugía hecha cual fue aquí si que hicimos hicimos una que se hace en un caso como este puede hacer un quina invertido los dos músculos horizontales dirigirlos a transposicionarlos hasta abajo para que lo que hicimos aquí fue usar el ombligo inferior que estaba bueno hacer una anteriorización del ombligo inferior con una resección muy grande de 8 a 10 milímetros para que el ojo se quedase bien en posición primaria ¿está bien? Mira esto cuando vamos a hacer una observación a veces es difícil como en la foto de la derecha saber si hay una hiperfunción del oblicuo superior o no porque el parpado superior está distinto puxando más de un lado que del otro entonces la fotografía en el celular es posible poner el grato y más grande que uno ve la línea del híbrido superior se está pasando en la misma altura de los dos ovos no hay hiperfunción la hiperfunción del oblico inferior y del oblico superior es avaliada durante el exame de rotaciones porque el ojo va más abajo o más arriba no más adentro o más afuera eso no interesa cuando hay hiperfunción del oblicuo el ojo baja más o sobre más entonces ese caso como es en portugués fala ni todo que reluce oro ni todo que brilla es oro no es eso entonces si uno ve solamente esa fotografía que parece que el oblico superior del ojo izquierdo de esta paciente está hiperfuncionante pero tiene que ver todo el cuadro esa paciente tiene un duane con una exotropía entonces eso es un down shift no es una hiperfunción verdadera del oblicuo superior porque no hay vertical en la mirada hacia la derecha si hubiera una una hiperfunción del oblicuo superior verdadera y la mirada hacia la derecha debería haber un medio vertical ahora vamos ver este paciente este es un video cortito mira esa paciente tiene una exotropía de los izquierdos un ojo con muy baja visión y volviendo a ver un ratito que yo tengo que así ahora se bien gracias a a a medida que el ojo va se moviendo el ojo cuando hace un movimiento lo hace así desce va retilíneo y después sobe nuevamente y luego hace un movimiento en parábola va descendo aquí y después sobe aquí por tanto cuando hay una exotropia es muy común que cuando el ojo fijador está en abilusión total el otro ojo todavía no está en abilusión es un episodio hiperfunción del oblico superior así este es un dibujo aquí con el ojo cuando aquí no sé qué ha acontecido con el color pero cuando el ojo es derecho está mirando en esta posición el izquierdo está aquí todavía bien entonces parece que hay una hiperfunción del oblico superior está más bajo pero porque el ojo todavía no empezó a subir cuando olha en la línea media la hiperfunción no aparece y este es típico de esta paciente cuando se hizo la cirugía solamente del horizontal y que hubo con la hiperfunción del oblico superior pronto no hay más ¿por qué? porque el simple desplazamiento del ojo corriendo la ext está empezando la piscina de hiperfunción y aquí usando nuevamente las gradas del celular se puede ver que el ojo está más bajo pero eso método que brilla es oro mira después de la cirugía sin tocar el oblico superior no hay más hiperfunción en la misma posición hablar un poquito sobre una patología del oblico superior que es la síndrome de bravo la síndrome de bravo es una síndrome donde el ojo aducido no consigue hacer elevación la culpa es del oblico superior casi siempre este es el paciente este es el test de rotación que toda vez se va a operar un músculo vertical tiene que hacer ese test para saber si hay una función bien en este caso mismo con el test a pesar de este bravo este es un video también pero no está bueno aquí se ve que el ojo izquierdo está hasta cima y el ojo derecho no pasa de la pinza ese test de gaita es usado también para saber si hay cuál es la tensión del oblico superior normal va hasta un cierto punto y la pinza es resistente cuando hay una hipofunción muy grande del oblico superior a parálisis y el ojo va hacia adentro entonces es un paciente que tenía sino enebrado aquí está su tendión y aquí su vaina que está muy exuberante mira cuando se tiró toda la vaina está bien cuando se tiró toda la vaina el oblico se quedó más más limpio y eso es yo ya hice mucho brown en que se acreditaba que era la vaina que causaba el problema pero eso no hace solamente esa limpieza y luego se queda bien durante la cirugía pero el día siguiente está con brown nuevamente entonces yo siempre hago alguna cosa en el propio tendón aquí para mostrar mecanicamente como se hace un brown mira este fio de mercilene está dentro del oblico superior entonces se yo voy puxando el músculo voy puxando el tendón para fuera y aumenta la resistencia da para entender es el oblico superior que causa esa dificultad si se encurta oblico superior artificialmente você vai ter uma síndrome de brown então essa é a nossa pacientinha o olho esquerdo está vermelho não lembro por que mas não foi operado ela foi operada da síndrome de brown no olho direito e o olho agora está elevando normalmente então olha o antes e depois na etiologia na observação da paralisia de oblico superior é muito comum que a criança já nasce com algum problema no oblico superior ou uma hipofunção grande ou um tendão muito longo causa uma paralisia entre aspas de oblico superior então o que a criança faz ela anda com a cabeça inclinada para o lado oposto do oblico superior paralítico aqui dá para ver bem que ela tem uma hipofunção inferior aqui são alguns pacientes adultos também que você vê que quando o paciente inclina a cabeça para o lado oposto o desvio vertical se manifesta mais facilmente aliás isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês que é o meu chaves positivo se vocês pediram umas fotos antigas do paciente você vai ver que a paciente muitas essa paciente baixa um caso foi publicado porque era paciente que chegou de idade adulta e nunca ninguém tinha feito diagnóstico e ela tinha posição de cabeça incômoda desconfortável com cervicalgia porque tinha uma parálise de oblíquo superior bueno a manobra de três estéticos de parques para variar a inclinação de cabeça para lado e para outro há toda uma lógica explicação muito sensata mas as únicas duas coisas que são positivas para o test positivo ou seja quando o paciente inclina para um lado a desviação é menor que quando inclina para o outro lado isto é com seguridade parálise parálise oblíquo superior ou contrato do reto superior está bien como se hace o diagnóstico diferencial entre parálise de oblíquo superior e contratura do reto superior primeiro que na contratura do reto superior a desviação é mais comitante quando se move o ojo do sentido vertical segundo parálise de contrato do reto superior não há incomitância em vir em parálise de oblíquo superior sempre sempre tem que ter uma V pequena ou não sempre tem que ter se não tem uma V desviação horizontal é a mesma assim e abaixo cuidado porque pode ser que não seja parálise do oblíquo superior e é obrigatório também que o teste de oblíquo superior todo desvio para mim doutor Tomás os evidentes os meus pelos todos desvios ciclo vertical tem que ser acompanhado por uma medida da torsão uma observação subjetiva com o teste de Mado que aqui está na provas mas todos os refratores todos têm esse teste e também uma retinografia ou se não há possibilidade de observação do fundo do ovo por oftalmos copo indireta para saber se tem uma torsão ou não bem então quais são os mensagens para o oblíquo superior e a avaliação do oblíquo superior é mais do que somente olhar a posição diagnóstica o desvio vertical em adosão é muito importante se não há desvio vertical em adosão é muito prova praticamente impossível que haja hiperfunção over action oblíquos juntamente com a hiperfunção do oblíquo inferior tem tem que ver se há uma variação em v ou em a tem que fazer uma medida de torsão sempre e quando a exotropia é muito grande deve-se lembrar que podemos estar falando de pseudo hiper uma falsa hiperfunção o teste rotacional e la manhã de Geith sempre ajudam durante a decisão cirúrgica e uma cirurgia seletiva do tendão do músculo oblíquo superior é possível para alterar algumas de suas ações por exemplo no oblíquo superior pode ser uma tenotomia ou terectomia seletiva de as fibras anteriores para mudar a torsão uno pode fazer a tenotomia seletiva de as fibras posteriores para modificar a hiperfunção sem causar tanta alteração na torsão e uno pode por exemplo fazer a cirurgia de Harada que tem uma cirurgia maravilhosa onde se anterioriza as fibras anteriores do oblíquo superior em direção ao retolateral bem os coordenadores eu tenho mais alguns casos para mostrar estou com o tempo vencido que fazemos prosigo eu 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 que sido está bem se queda muito largo minha vida eu paro são casos interessantes o oblíquo superior é amigo ou inimigo do cirurgia então já vimos suas peculiaridades se o tendão tem diferentes os os músculos o oblíquo superior retolateral são dois músculos que têm elevação exclusiva isso é um privilegio muito grande conforme se muda a direção das fibras muda a função e é um músculo que o mais importante do lombo é o oblíquo superior mas o oblíquo superior ao contrário do oblíquo inferior não perdona errores se não faz uma amiectomia ou recuo dos dois oblíquos inferiores não vai acabar com um HT uma desviação vertical em posição primária mas é um oblíquo superior não é tão raro que faça os dois oblíquos superiores têm um desviu vertical imposto primário de post operário esse é um caso interessante para mostrar a variabilidade do oblíquo superior são dois gemelas do nordeste de Brasil irmãos de padres com sanguíneos que tinham quadro que a princípio foi diagnosticado com aparálise de terceiro por toda a movimentação que teriam pero posteriormente este tipo de quadro não cabe pela discussão hoje mas é mais uma congênito fibroso de estro muscles associada a uma CCD congênito cranial desinherbation desarmes então esses pacientes tinham o ovo abducido sem movimento pero ao contrário das paradas de terceiro o ovo estava acima por debaixo do parpado então as duas linhas para que enxergarse algo tem que abrir seus parpados com o dedo um quadro dramático olha os olhos sobre anestesia geral são gêmeas não é a mesma paciente não é a mesma segura o ovo se queda abducido e para arriba porque para arriba se há uma paralisia de terceiro e o ovo superior é um abducido ovo está acima bueno esta pergunta foi respondida durante a cirurgia e o oblico superior estava inserido no borde próximo ao borde nasal ou medial do reto superior bem adelante então ao contrário de sua esperada ele era um elevador então tinha parálise dos músculos desde cero e o oblico superior estava trascendo o ovo hacia cima hacia arriba tinha anterior orientação congênita do oblico superior si anterior de acción en este caso esto no está em disposição agora hicimos uma transposição do reto lateral para corrigir para terceiro e sim uma de as gemelas se quedou bem boa outra se quedou hiper corrida pero mira que não precisava mais tracionar o parpado para melhorar a visão isso realmente é um quadro assim a ver e aqui depois da cirurgia aqui passado alguns anos resultado aceitável esta é uma cirurgia que hoje não se faz mais porque não há mais casos que se fazia durante um tempo era uma translocação macular isso passado 20 anos talvez porque não havia os tratamentos para degeneração macular como hoje com as injeções intraculares mas das cirurgia de desplazamento de maco se fazia uma retinotomia de 360 grados e se desplazava o retino para para que a nova mácula se quedasse em um área mais masculinizada mas isso induzia uma torção muito grande sensorial então tinha que fazer alguma coisa porque eu vou mostrar os casos a cirurgia basicamente é a escrita até esta nossa intervenção era anteriorizar o oblique inferior em esta direção para arriba o máximo possível e simplesmente fazer uma tenectomia generosa do oblique superior mas o que eu fiz foi usar o do oblique superior rotar em esta direção ao contrário aqui está a sucessão foi rotada para cá e o oblique inferior se anudava e o do oblique superior sem ter que dar ponto na esclera sem ter o risco de fazer uma percuração sobre a nova mácula bem entende não é tão difícil de fazer então temos dois casos aqui este é uma paciente que tinha uma mácula uma degeneração macular muito intensa os movimentos eram normais mas olha um torsão de 45 graus a paciente a viejita mostrava com as mãos bem a torsão para que se visse mal que se levantar tem que ter torsão de 45 graus aqui a torsão e aqui sem torsão essa cirurgia só era feita para ojo único porque se fazia isso com o outro ojo com alguma visão melhor o paciente invariablemente ia ter uma biologia impurável então se abria isso para ojo esse outro paciente também com a torsão do mesmo grado e aqui a cirurgia aqui está el muñón del oblico inferior aqui está o reto lateral e o reto superior o reto o reto superior foi rotada e o oblico inferior está aqui anudado ao reto superior e aqui se facia a marcación para saber quanto se estava torsionando então é a foto pre e a foto post de cirurgia havia rotación importante é posible conseguir rotación do ojo de 45 grados não é uma correção de rotação é uma hiatrogenia porque não havia torsão do globo havia torsão sensorial você tem que fazer uma cirurgia muito forte para fazer torsão do ojo no sentido contrário bom esta é uma paciente que queria mostrar alguma particular de ojo superior essa paciente havia feito três cirurgias de estrabismo uma cirurgia para o parpado e havia feito um lasique para astigmatismo hipermetrófico aqui está a paciente está bien em posição primária pero mira a ver se tem no no é o mira que acontece depois de a cirurgia quando mira hacia abaixo e a direita o ojo esquerdo vem e o direita se queda aqui no outro ojo a mesma coisa ou seja um quadro em espelho de anti elevação causada por uma posição do ombito inferior este é uma antidepressão causada por uma inserção do ombito superior está bem que esse olho direita não consegue não abdução que esta paciente fue hecha por mí mismo una telotomía del oblicuo superior. ¿Qué pasó con el oblicuo superior? Cuando se desciende el oblicuo superior de su inserción original, la tendencia del músculo es que se desplace en dirección sin desplazamiento anterior en dirección al lado medial del ojo. Pero cuando ya se hizo una cirugía para DVD, o ya se metió en el oblicuo superior, ya se desfiz la adherencia que existe entre el oblicuo superior y el reto superior, invariablemente el oblicuo superior va a ser despegar, va a grudar la esclera nuevamente del lado como en las dos linhas colinas, en el lado nasal, medial del reto superior y esto, mira, aquí esto que estoy viendo el oblicuo superior saliendo de la troca y viene directamente a esta posición. O sea, cuando el ojo hace la abducción es imposible que haya un abajamiento porque este músculo está impediendo. pregunta, disculpe, puedo interrumpir cuando ella pues feita una cirugía de DVD, cuando esto fue retrocedido, él fue separada las fibras del reto, la adherencia del reto superior. No, esta paciencia ya había sido operada de DVD y claro, y ahí eso quedó hacia el lado nasal y eso era lo que impedía que subiera. Sí, aquí está el tendón del oblicuo superior. Mira, mira este dibujo, aquí en la anatomía del oblicuo superior hay una adherencia no muy importante, pero hay un ligamento entre el reto superior mira, vuelve, entre el reto su, opa, entre el reto superior y oblicuo superior, o sea, cuando este ligamento está intacto, la tenotomía o tenectomía en la excepción, el músculo se desplaza en esa dirección, pero si no hay más ese ligamento, el músculo va a se desplazar en dirección a la próclea, o sea, va a venir a la parte anterior del ecuador y se tornara un ansiabajador. Esta era una crítica a la cirugía que el doctor Calder hacía de el reto graduado del oblicuo superior y lo ponía anterior al ecuador y la crítica justamente era que el ojo no bajaba, no deprimía en la abducción. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la síndrome de Brown. ¿Por qué se puede hacer una síndrome de Brown? La síndrome de Brown, el problema está en esta parte del oblicuo que nos deja el ojo elevar cuando está aduzido, porque cuando el ojo está aduzido, el tendón está máximamente alargado, alongado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puede ser alargar el tendón, hacer un split aquí, hacer una cirugía en Z, para que el mundo se quede más largo. Se puede usar una banda de silicón para hacer eso, que yo creo que es una tontería, porque no es porque puede haber algo en la región donde hay tanta fibrosis. Se puede hacer un afilamiento del tendón, que es simplemente disminuir la expresión del tendón para que pase por la troca. Esa es una cirugía de Horta Barbosa, un oftalmólogo de Rio Grande Sur en Brasil, pero mucho descrita, pero nunca vi resultados. Se puede hacer una tenotomía de Berke y cortar el ombligo superior aquí próximo a troca pronto por Brown. Probado Brown, síndrome de Brown es el siguiente. Generalmente tenemos aquí un oblico superior que causa una restricción, pero no es un oblico superior que tiene hiperfunción. La gran mayoría no, el oblico superior es con fuerza normal, pero tiene una restricción porque el tendón no pasa bien por la troca o porque es muy corto. Entonces, al hacer una cirugía muy exagerada, una telectomía, la máxima enfraquecimiento que se puede hacer en el oblico superior, uno va a tener la peor parális de oblico superior que ya he visto. Bueno, entonces, es una cirugía que tiene que ser agresivo, pero no hay tanto. Este es un paciente, estudiante de medicina de Bahía que tiene una síndrome de Brown, inclusive estos pacientes muchas veces tienen dolor en esta región, evitan esta posición porque el músculo es un tendón, tiene nervación, siente dolor. mire este paciente y este que se llama de Brown Plus, el Brown que tiene la dificultad de elevación en abducción, tiene desviación en pulsión primaria, incluso tiene alguna dificultad de elevación en abducción, pero mira, el oblico superior tiene una fuerza normal, bueno, es un desafío. Entonces, este es el teste del paciente durante la cirugía. Mira, si estoy muy demorado, me habla que yo, falta poquito. Aquí el teste de rotación, mira que el oblico superior está muy preso. Aquí el teste de gaito, mira que el ojo no va, no va, se puede hacer con la pinza que no va, nunca. Hay una restricción. Aquí la cirugía. Es que estoy haciendo esto con la mano izquierda, la ambliupe. Aquí la incisión. tendón, esa es una cirugía nueva, es una cirugía, es una loquería. Aquí está el oblico superior. Bueno, el problema del tendón es que no pasa por la troca, que no viene detrás para frente por la troca, pero si uno consigue hacer el tendón, pujar, trazar el tendón para frente y poner un punto en esta región, el tendón no va a volver. A ver cómo hacemos esto, después les mostré el dibujo. Entonces, trajamos el tendón, trajamos el tendón del oblico superior lo más adelante posible y lo vamos a hacer una sutura lo más próximo de la troca. ¿Para qué? Para que el tendón no pase nuevamente por la troca. ¿Está bien? ¿Vas a quedar? Esto también. Próximo. Entonces, ¿cómo es la cirugía? La lógica. Aquí está el tendón del oblico superior. Uno traciona el oblico superior para que va hacia adelante. Bueno, en esta dirección. ¿Está? Está. Estamos tracionando para que este tendón se quede, esta parte del músculo se quede más floja. Y trajemos esta parte hasta aquí prácticamente. Unos seis, siete milímetros lo conseguimos traer. Y ahí ponemos un punto aquí donde está la flechita, la seta, para que el músculo no volte. No consigo pasar por la troja. Mira, mira como el tendón se quedó muy flojo, porque no consegue volver. No consigo o verá. Depois injetamos a triancinolona. Fizemos o teste primeiro sem... E aí depois foi feita uma sutura de tração para que esse olho cicatrizasse em elevação e abdução. E aqui está o paciente antes e depois da cirurgia. Resultado pós-operatório imediato é brilhante. A paciente, assim, me lembro bem dela, ela é paciente que quando ela conseguiu olhar para cima com o olo esquerdo ela chorou de felicidade porque ela sentia dor e não conseguiu olhar para cima. É uma cirurgia que deve ter uns 6, 7 anos e ela tem um pouquinho de brown ainda mas muito melhor do que antes e tem uma diplopia causada por uma paresia do oblíquo exterior mas que segundo a paciente que hoje está muito melhor do que ela já foi isso aqui é mais um caso para lembrar que brown sala sozinho então aqui você tem uma paciente que tinha era minha paciente que tinha um estravismo acomodativo e uma síndrome de brown no olho dominante e com o tempo brown dela sozinho então quando o brown não é muito evidente não está causando alteração em posto primário deixa o paciente crescer que ele sala sozinho vê que a evolução do síndrome de brown vai a história é a seguinte quase não se vê brown em adultos o porcentagem de crianças com brown é muito maior que a incidência da prevalência de brown em adultos porque muitos de os brown se vão com o tempo por a distância entre o tamanho da tosia e o tendão que se alarga se cresce e alguns usaram como essa menina nem sabia que tinha brown tinha porque eu já vim em consultor e sabíamos que nosso tratamento era por o tratamento que usava suas gafas e tudo bem pero quando em um de os retornos fazendo as versões não tinha mais nada esse é um caso documentado esse não sei se elas eu te entera esse é um síndrome de clique que é um paciente que tem alguma alteração na parte posterior do tendão estava na mesa cirúrgica mas ao fazer as maniobras o brown se foi se escuta um clique o tendão passou por ele a própria e pronto no momento não havia mais brown pero se hicimos alguma cirurgia de alargamento do tendão porque isso não sei se vai confiar e mira sem nada e este é um pseudo brown e ojo não subiu em a goção mira o teste é bem positivo mas é importante quando faz a adocção forzada e em todos os casos faz o seguinte quando você faz a adocção forzada e há uma restrição ponto aí você afunde a pinça se põe ojo para dentro e se piora ou melhor a restrição se a restrição melhor ao afundar a pinça não é brown é o contrário como havia nesse paciente havia uma banda fibrosa aqui próxima ao sujeito lateral inferior esse paciente era portador de alta glicose e não foi necessário fazer a cirurgia do glicose inferior somente desfazer a fibrosis que havia lá e aqui terminando um homenagem a pessoa de meu grande amigo Juan que foi hace dois anos uma infelicidade muito grande um amigo de toda a vida e com quem eu sempre aprendi sobre a vida sobre a amistad e sobre oftalmologia e estravismo principalmente Juan era um amigo que conhecia desde o tempo que esteve em Brasil há mais de 40 anos eu acho que Juan pode ser considerado o primeiro fero de estravismo de Miquel y espero que tenga sido algo productivo la exploración. Doctor, muchas gracias por esta brillante presentación. Nos ha dejado, pero con la valla muy alta. Unos casos impresionantes, doctor. Muchas gracias por compartir su exposición. Es baseado puramente en la experiencia y la creatividad. No es una charla donde se muestran las estatísticas de esto, de aquello, las cosas más básicas, pero lo que me gusta cuando enseño a mis hijos, a mis clientes, es que aprendan a pensar, a saber lo que está sucediendo, para que así se queden más seguros y consigan resolver una gran parte de los problemas. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por verte, Fernando. Qué gusto, qué gusto. Gracias. Gracias por las bonitas palabras al final de tu charla también. Javi, creo que tienes una pregunta, dos preguntas de los... Sí, para eso está aquí. Tenemos algunas preguntas que... Muchas de las preguntas que teníamos pendientes las he ido resolviendo en la charla. Tenemos una pregunta del doctor Azañero, doctor Tomás. Voy a leerla. Al realizar un retroceso de ambos oblicuos inferiores, de cuatro, más o menos de una hiperfunción de cuatro, y en uno de ellos aún le quedará una hiperfunción residual, que luego aumenta. ¿Qué hacer? Y que usted piensa que existe una persistencia de fibras residuales del oblicuo, y si no fuera eso el caso, ¿cuál pensaría usted que sería una probable opción quirúrgica? Cuando hay una hiperfunción muy grande del oblicuo inferior, asociada a una hiperfunción importante del oblicuo superior, yo particularmente, no es la conducta uniforme de un infecio, por ejemplo, para el doctor Tomás, personalmente prefiero hacer una miectomía bien hecha con la sutura del muñón del oblicuo inferior dentro del tenón, es suturando el tenón para que el músculo no vuelva. Porque así yo sé que todo lo que ocurra después no es culpa del oblicuo inferior, no existe más del oblicuo inferior. Para mí, la gradación del oblicuo inferior en cirugía puede ser pequeña, media o grande. Cuando hay indicación de hacer una recesión muy grande, 12, 14 milímetros, yo prefiero hacer una miectomía. En mi vida ya me arrepentí de ter hecho una recesión grande y tener que volver al mismo paciente para hacer la miectomía. Pero nunca me arrepentí, nunca, de ter hecho una miectomía. Porque es una cirugía muy efectiva, resuelve bien los casos de hipertensión. Y en este caso particularmente del doctor, sí, tiene que explorar la cirugía nuevamente, ver si se quedó alguna fibra o no, si el oblicuo está allí también. Puede hacer la miectomía del mismo del músculo ya recuado. No es tan difícil. Abordando por el reto inferior se localiza fácilmente que se hace la miectomía. Doctor, en estos casos, otra pregunta, en estos casos usted añade a esta miectomía una cauterización de los muñones por el reporte de algunos casos. El oblicuo inferior es un músculo que normalmente no tiene un sangramento muy grande. Cuando se hace la inserción, no estoy emocionado porque hay un agradecimiento por la foto de cuadros, me quedo muy sensible. Cuando se hace el corte del oblicuo inferior dentro de la escuera, prácticamente no es sangre. Pero cuando voy a hacer la miectomía, el tamaño de la miectomía, muchos hacen, ah, yo hice una miectomía de ocho, yo hice una miectomía de diez. Eso no es importante. Es importante si el muñón del oblicuo inferior va a ser grudar nuevamente en la escuera o no. Y no deje el músculo en la escuera. Yo voy a hablar en inglés. Don't leave the muscle and the scuera and the same rule. They will fight each other. Si usted deja el músculo, cualquier músculo solto va a grudar en la escuera. Nunca va a procurar tener o nada. El músculo, si se cae por ahí, tende a grudar en la escuera. Entonces, es mejor cuando se solta el oblicuo inferior, tende a entrar dentro de una cápsula. Ahí usted empuja el, sutura esa cápsula para que él no volte. Una manobra importante también, cuando acaba de hacer miectomía, es hacer la rotación. Porque al hacer la rotación, usted hace con que el músculo entre lá para dentro. Si acabó de hacer miectomía, pega el olio, estorce él para que el músculo vaya para dentro de la cápsula. Doctor, otra pregunta. ¿Y usted cree o su experiencia las miotomías en Z para las perfusiones de oblicos inferiores en grados pequeños o leves, moderados? ¿Cuál es su experiencia en esos casos? ¿Hace usted miotomías en Z en el oblico inferior? El oblico superior. Si no se hizo ninguna modificación en el ligamento que algunos llaman de ligamento de Jean-Posch entre el oblico superior y el recto superior, una tenotomía y la exerción es suficiente. Yo no hago el alongamento para oblicos superiores y que no sea brown. Pero yo estaba preguntando en el oblico inferior ¿el señor hace una miotomía en Z? No inferior nunca porque al contrario yo ya vi la descripción el doctor Carlos Sondadia mismo habla sobre hacer una cirugía seletiva en el oblico inferior pero el oblico inferior no es en tendón es un músculo que rotaciona muy fácilmente uno no sabe más se está haciendo la tenotomía seletiva en una parte y en otra porque ¿o qué funciona la tenotomía seletiva del oblico superior? No es solamente porque es un tendón pero sí porque la inserción es muy para usar un neologismo abanicada es muy amplia por eso cada fibra tiene una pulsión la inserción del oblico inferior es casi una sola no adianta cortar aquí o aquí que el resultado va a ser el mismo no ya ya se hace una cirugía seletiva en estas fibras del oblico interior porque son más yo no creo en esto la del oblico superior sí por su disposición lo que usted decía casi siempre nos quedamos cortos en caso sí el oblico inferior cuando tenemos que hacer una enfraquecimiento muy pequeño que sería un recudo tipo 6 7 8 milímetros una recesión pequeña yo prefiero hacer una sí es de eso que he hablado perdón una miotomía para alargar perdón yo me equivoqué la respuesta sí es posible hacer una miotomía para que el músculo se quede más alargado y mantenga su rotación ahí sí obligatoriamente tiene que hacer un buen cauterio para que el músculo se y si hay mucha reacción yo uso con frecuencia el corticoide intraoperatorio acá tenemos otra pregunta donde la doctora Beatriz bueno creo que tuvo respondida a la charla pero la voy a leer también la transposición anterior del oblico inferior con recepción del oblico inferior para que cantidad de hipertropias indicadas creo que quiso decir la transposición del oblico inferior usted la indica más para las cirugías de DVD lo que yo aquí también o tiene usted alguna otra indicación sí en este caso parálisis de reto inferior una ablación de reto inferior por un experimento donde hay algunas síndromes donde no hay reto inferior uno puede usar el oblico inferior para ser tornado un depresor pero es una cirugía más como se dice más estática do que innervacional porque el músculo va a funcionar al contrario pero funciona bien es posible como en aquel caso que yo mostré hacer la anteriorización y una recepción para que luego se quede más mal cuando hay DVD y la y asimetría del DVD para mí son dos cosas uno puede tener una DVD grande en el ojo derecho y una DVD más chica en el ojo izquierdo pero cuando no hay DVD los dos ojos no tienen vertical entonces en este caso yo prefiero hacer la cirugía simétrica sea el objeto superior o oblico interior no modificar la acción pero si uno tiene el DVD la hipertropia si ahí se puede hacer un poquito más la recepción dos tres mil para que luego se quede más abajo a mí me gusta más hacer una pequeña recepción del red inferior lo que ponerlo más adelante yo creo más de la recepción y poner siempre al lado del red inferior o sea usted haría una anteriorización en esos casos más una recepción del oblicuo inferior y más o menos lo que la doctora preguntaba es cuánto más o menos de hipertropia usted ya usa eso cuántos grados este es un número muy difícil de responder pero más ya de los otros casos yo creo que cada milímetro de resección del oblico inferior va a correr en torno de tres cuatro no sé si alguno de vosotros de los otros participantes tuviera otra pregunta me dio algún comentario un comentario solo felicitar a a Tomás una linda presentación la verdad muy muy esclare gracias fernando yo no creo porque tú eres mi amigo no sé si es verdad sincero a mí me gusta mucho hablar sobre cosas diferentes en nuestra vida no hablar sobre las cosas que todos hablan porque estrabismo no es es una como yo digo para los estrabismo es la especialidad que menos tuve evolución en la tecnología en los últimos años por el uso de equipamentos de cosas especiales no nada que se hace el estrabismo es el mismo que se hacía hace 40 años 70 años atrás pero que cambió un poco fue la interpretación de los resultados el estrabismo es una especialidad pobre una cirugía de estrabismo es más demorada es más barata que una catarata cuando yo opero un estrabismo los médicos que fueron mis felos un estrabismo hace 10 cataratas entonces económicamente no es una gran ventaja hacer este trabajo pero el estrabismo es la única especialidad en la tecnología que se acaba la fuerza eléctrica la luz del hospital uno abre la ventana y continúa estrabismo porque no necesita de nada un punto de fixación y un dedo para el paciente mirar y una mano para hacer el pobre estrabismo se usa mucho más los neurones que en otras especialidades ¿verdad? es verdad es verdad por eso nos fascina doctor yo quería terminar comentando los saludos que los diferentes médicos de la sociedad peruana del estrabismo la doctora linda fernández muy linda charla doctor muy gracias igual el doctor jorge fernández nos felicitan buenas noches con su estudiante precisión quisiera saber en las diplopias torsionales ¿usted recomienda una cirugía con estrés tópica o si quiere alguna técnica en especial es una pregunta también doctor mira todo paciente todo merece un ajuste per operatorio o postoperatorio inmediato esto es imposible en niños en adolescentes pero pero todo adulto yo hago aproximadamente unas 15 cirugías al mes para una institución aquí en São Paulo todas con tópica todas con anestesia tópica y el anestesista está muy muy a vontade para hacer eso usa solamente propofol y fentanyl nada más ningún tranquilizante nada con propofol y fentanyl más los anestésicos locales solamente gotitas es posible hacer prácticamente todo puedo hablar un poquito de la propiedad de los desvios torcionados cuando uno tiene un traumatismo cráneo encefalco grave o alguna cosa que no tiene más fusión la primera cosa es saber si con prisma hay fusión o no si si el paciente funde con uso de prismas pronto la torsión no es importante porque si funde basta corregir el desvío horizontal y vertical que el paciente va a funcionar después bueno si con uso de prisma el paciente no consigue hacer fusión ¿está bien? ¿cuál es el teste que yo hago? yo le mostro algo tipo esto una cosa redonda ¿está bien? ahí el paciente se pone prismas del tamaño que tiene que ser en m entonces tiene que ser colidida bueno ese no funde ni el redondo ni el cuadrado no es una cirugía que va modificar porque algunos pacientes perden la capacidad de funcionar por el trauma cronocerfal entonces el teste del redondo del cuadrado es muy útil para saber el prognóstico que el paciente puede tener es una cosa simple es muy fácil porque en el consultorio usted puede usar el frasco del colirio ¿sí? el fondo del colirio redondo y la cajita del colirio es cuadrada si el paciente fue del redondo cuadrado la torsión es importante y así ¿cuánto es importante la torsión? en la literatura hay muchos números la torsión es acima de 8 10 pero el paciente tiene una cicloforia que consigue compensar eso entonces corriendo solamente el medicamento es suficiente la pregunta si yo hago anestesia tópica si hago todo mundo incluso la cirugía donde se necesita no necesariamente es tópica pero yo tengo una equipe de anestesistas muy bien entrenada muy bien adaptada a la cirugía que me hacen el paciente despertar en el quirófano así que 10 minutos después de cirugía el paciente está acordado se puede sentar hacer todo el test incluso test sensorial si necesario en la escuela también hay muchas eso antes de antes de terminar la cirugía antes de fechar la cognitiva es posible hacer todo eso no hay como perdón en la escuela hay cirugías marcadas para anestesia tópica y otras que son para anestesia general entonces hay una sala la la historia de la cirugía tópica en la escuela paulista actual en IFESP para quien no sabe escuela paulista y IFESP son la misma cosa pero a los antiguos le gustamos escuela paulista porque era escuela solamente de medicina era más más querida la la cirugía tópica en la UNIFESP que como vos como vos en Perú también tenemos todas las dificultades financieras para atender los pacientes carentes la cirugía tópica es mucho más barata tiene que hacer en quirófano menor no tiene que ser en hospital grande no hay necesidad de internación el paciente muchas veces en el principio no usaban ni anestesista solamente la monitorización Fabiola vio algunas aquí sí marcadas unos días en tópica y las que eran con niños y eran con anestesia general en el hospital san paulo y para quien quiere empezar a hacer tópica la recomendación comese por las mujeres que son muy más valientes que los hombres no 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 doctor le voy a seguir leyendo las felicitaciones creo que es el doctor martín y chugaray que es el vocal también nos felicita excelente presentación la doctora marianjelica arriba creo que ella también estuvo en la escuela muy muchas gracias doctor tomás un abrazo grande para usted la doctora doris quiroz mi amiga si su amiga la doctora quiroz excelente conferencia muchas gracias tomás doctora bel flores que es el expresidente del centro de estrabismo muchas gracias doctor tomás excelente charla y bonita foto con el maestro doctor juan cuadros yo que agradezco mucho obrigado muchos más saludos voy a tratar de terminar leyéndolos para despedirnos durante durante dos horas me olvidé que tenía un problema en sí mañana le va a el doctor pedro muro de lino también nos dice lindas palabras de amenaza en el programa hecho el doctor cuadro la doctora diana fuentes muchas gracias doctor mendosa la doctora annie león gracias por compartir su conocimiento y experiencias no ortodoxas gracias excelente presentación la doctora felia figueroa muchas gracias doctor tomás excelente charla muchas muchas gracias sé que es un gran esfuerzo para usted espero que es el brazo derecho lo siga cuidando perdón y por haberlo sacado de su reposo sí pero no daño no daño la cabeza la cabeza muy bien muy bien doctor bueno nos vemos nos vemos doctora tania muchas gracias tomás gracias muchas gracias doctora de roma muchas gracias doctor mire bye bye ahorita le envío ahorita lo busco le envío chao hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego